A ver... Ay, 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 aquí sigue el escondite de titanes Here we go Bueno chavales, vamos a hacer el episodio de hoy Algo bastante especial, algo que llevo tiempo queriendo hacer Ya sabéis que en el anterior hicimos la casa esta ¿Vale? Nuestra super villa, nuestra super mansión Tenemos ya algo de cultivos ahí Vamos avanzando en Calvaran Obviamente sabéis que soy la última incorporación a la serie Por lo que yo voy muchísimo más atrasado que todos los demás Así que lo que queremos hacer es intentar pillarles ¿Qué ocurre? Que por el momento no podemos empezar a ir al nether y liarla Porque no tenemos suficiente material bueno ¿A qué me refiero? A que no tenemos diamantes Y al no tener diamantes no me quiero meter en el nether con todo hierro Y hacer el random por ahí Sino que si voy al nether quiero ir bien equipado de diamantes ¿Vale? El episodio de hoy no va a ser yendo a por diamantes Sino vamos a intentar buscar a perdigón Quiero tener ya una mascota porque me siento muy solo aquí En Calvalan hacemos todos los domingos un episodio Donde nos juntamos todos ¿Vale? Que es un especial que lo hacemos todos los domingos Pero obviamente hasta el domingo pues yo en plan no todos los días Pero prácticamente todos los días Estamos aquí en Twitch haciendo directos de Calvalan Lo que significa que estoy solo Porque ninguno de estos suele estar O cuando ellos entran yo no estoy O justo entro yo cuando uno ha terminado Necesito buscar un caballo blanco ¿Por qué voy a ir a por perdigón? Porque amigos en esta vida hay veces que la vida te pone un camino Y que camino tienes que seguir Vaya mierda he dicho A veces la vida te pone señales y tienes que seguirlas A mí me dan una etiqueta Y me dan una montura Y yo solo tengo que sumar uno más uno Y me da dos Creo que voy lo suficientemente equipado Tenemos a los pollos que... Vamos Quiero tener un mini pollito fresco Ahí está No les importa que miremos además Son juguetones estos Vale ya tenemos otro pollito Tenemos tres huevos por cierto Que podemos enchufar ahí Y que con suerte nos va a dar algo Te parto la cara ¿Me entiendes? Deja de ponerte en medio hombre Ya se vuelve loco Tenemos nuestro tercer pollito Va creciendo nuestra granja de pollos Lo importante amigos Necesitamos un caballo Ya sabéis como es perdigón Perdigón no es un caballo cualquiera Podemos encontrar un caballo Podemos encontrar lo que queráis Perdigón es full blanco Necesitamos un caballo Que sea full 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 Blanco Así que lo he dicho Nos vamos en búsqueda del caballo De los cojones Necesitamos un caballo full blanco Así que espero conseguirlo el día de hoy Es muy jodido encontrar caballos Y ya en plan Que te dé el caballo full blanco Pues imaginaros lo jodido que es Y más todavía En zonas donde estos ya hayan explorado Estaba el barco ahí ¿no? Voy a pillar el barco eh Estas cosas nuevas que han metido Desde que yo dejé el minecraft Son una auténtica locura No tengo ni idea de como funcionan Ni para que valen Pero en plan Están guapas Vale recordamos donde hemos dejado el barquito Vale en la punta de esta isla Recordarlo Vale vámonos Vamos a ver si esto es un poblado Necesitas el yunque Necesito un yunque Ya lo sé También es verdad Vale se va a hacer de noche Me molaría dormir en el poblado Vamos a ver si llegamos amigos Vamos a ver que nos encontramos Mira mira la aldea Vámonos Vámonos Hello Hello My people My guys Tenemos una esmeralda solamente No hay que cambiar nada los demás Vamos a entrar aquí ¿Qué nos encontramos en la primera? Vale Unas cuantas patatas Y algo de madera Funcionando Que es gerundio ¿Qué más nos encontramos? Vamos a atracar la aldea amigos Vale Tenemos aquí un golem Vale Pan Pan me viene muy bien Esto me lo llevo instant Oh la campana fresca Encontramos la aldea ¿Esto qué es? Para 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 Seguimos A ver siguiente casa Para desencantar cosas Yo lo voy a pillar todo chavales Y luego ya miraremos a ver Para qué es cada cosa Aquí no hay nada Una cama que no sé ni para qué me la llevo A ver este señor que quiere Hay un montón de cosas nuevas Que han metido en las aldeas Que yo no tengo ni idea de lo que son Que poco a poco iremos viendo Y vosotros me iréis diciendo Para qué sirven Pero vamos a seguir aquí Arramblando cositas Nosotros primero cogemos Y luego ya miramos Ojo patatales Perfecto Patatales me los voy a llevar ¡Huesos! No tengo huesos Si no vendrías conmigo Titi Pero no tengo huesos ¿Más pan? Pan me viene Me viene de locos Y más cuando me voy de travesía A ver aquí qué hay Esta casa la hemos inspeccionado Yo diría que no Ahí está más pan Uh Tarta de calabaza Muy fresca ¡Me esperaba algo mejor! Me esperaba algo mejor Siendo sincero Vale Me molaría Varmar al lobo Pero luego no me lo puedo llevar Hemos pillado la aldea Hemos pillado cositas Nos ha venido bien la aldea Vale Ya hemos mirado a esta aldea Así que lo que necesitamos ahora Es encontrar el caballo blanco Necesitamos encontrar A perdigón Esa campana me va a venir Bastante bien Se la intenté quitar Al pequeño pitch Pero se dio cuenta Y no me funcionó muy bien El atraco Así que Pues la tuve que devolver Pero lo que buscamos Cojones una abeja Vamos a ver Si encontramos caballos Amigos Un caballo blanco Necesitamos Un caballo full blanco Tenéis que entender Chavales Que en plan A la nueva versión Le han añadido tantas cosas Y hace tanto tiempo Que no he jugado al Minecraft La última serie que hice así En plan Con cosas nuevas y tales Fue hace tres años En plan Yo no tengo ni puta idea Ya del Minecraft Ni de cosas Entonces Para mí también es todo nuevo Y hay un montón de cosas Que no sé Me he ido mirando Algún vídeo que otro Sobre los tres Los tres nuevos biomas Que han metido en el Nether El nuevo material Que puedes hacer armaduras En plan Más tochas que las de diamante Puedes hacer Mejores herramientas Que las de diamante Poniendo uno de ese material Y poniendo Las cosas de diamante Me he ido viendo Todas esas cosas Los nuevos mobs Que hay en el Nether Las nuevos bloques Todo lo nuevo que han metido Me he ido viendo cosas Pero obviamente No sé el funcionamiento Bien de todas Y cada una de ellas También sé que han añadido Mil millones de movidas Dentro de las aldeas Y como habéis visto Tampoco tengo ni idea Quiero un caballo blanco Amigos Me estoy alejando de casa Me estoy alejando Cada vez más de casa Nuestra casa Hasta aquí chavales Ya hay que conseguir un caballo Yo iría por esta zona De aquí arriba Y mirad a ver Que pasaba ahí Creo que es por aquí arriba ¿Vacas? F F Pero F O sea Es que no hay Ni un animal O sea Es que no hay Ni un maldito animal Tío Hiper mega F In the chat No hay ni un animal ¿Cómo es posible? Tío No me jodas Cuando me levante Amigos Tenemos una pradera gigante Al lado Espero que haya Caballos Veo cerdos Veo cerdos Veo cerdos Veo cerdos Chill 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 Caballos Caballos Son todos negros Ay Ay Primero me cargo al arquero Este Son todos negros Veo que son todos negros No me hagas esto Hombre Si hay dos millones De caballos Tío Por dios Hombre no Pedazo de mina No tío No son todos Si hay dos mil Si hay dos mil Si hay dos millones De caballos Tío Ni uno puede ser blanco Tío O gris Yo que se Allí hay más Eh Eh Hay blancos Hay blancos Son ovejas Las blancas son ovejas Pero si hay dos mil caballos O sea Es que O sea 12 o 13 caballos Todos marrones Negros Con manchitas Tal Ni uno que sea full blanco Y me veo cosas blancas Y todas las ovejas ahí Vamos a ver Vamos a ver Porque la paradera esta es gigante Vale vale Aquí Todavía hay posibilidades Por favor Todavía tenemos posibilidades De encontrar mi pequeño perdigón Amigos Por favor Oye Uno tiene que haber Mirad lo jodido que es Os habéis fijado lo jodido que es Encontrar un caballo Que sea todo blanco Yo no sé que hay más caballos Ojo 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 caballos Son burros Son burros Son tres burros Son tres burros Colega Eh Eh Ovejas otra vez Me estoy empezando a tildar Es imposible Es imposible Es imposible Me he encontrado 15 caballos El único medio blanco Es uno que tenía manchitas Nada más Y ahora me pensaba Que los había encontrado Son tres burros Aquí pueden estar Aquí a la izquierda Más para ver Ojo aquí arriba También puede ser A ver aquí arriba Por favor Amigos puede ser por aquí No hemos inspeccionado Este territorio Ojo caballos Ojo caballos Pero como es posible Pero como es posible Como es posible Tomarrones Va Tiene que haber más Pero que cojones Es esto Un puto portal ¿Qué? ¿Dónde lleva este portal? Te lo dejan preparado Fijaros tenemos el mechero Y tenemos el auxiliar Que falta ahí arriba ¿Dónde llevará ese portal? Al nether Ya lo sé que lleva el nether Pero ¿Dónde entra el nether? Está tentando el diablo Amigos Me tiene que estar tentando el diablo Voy a guardármelo Me lo guardo Me lo guardo Esto me lo guardo Vamos a seguir buscando el caballo Amigos Esto me lo guardo En el próximo episodio iremos En el próximo episodio Esto tiene que ser muy apoyado Iremos En youtube Tiene que ser muy apoyado Esto en youtube Iremos Iremos a ver Dónde nos lleva ese portal No voy a entrar hoy Hoy el objetivo Es pillar a perdigón Y tengo una para ver aquí No quiero meterme ahí Liarla Perder la montura Perderlo todo Porque no quiero entrar al nether Sin ir preparado Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero bueno ¿Esto qué es? Pero que estos caballos Que son caballos del inframundo Más caballos Ni uno blanco Tírale Vamos ahí Festival Sí señor Muchas gracias Siguiente pradera Siguiente pradera Que la tenemos aquí delante Ovejas No hay manera Otro portal Otro portal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otro de los portales Acentos a lo que hemos encontrado Otro portal predefinido Otro portal predefinido Del juego amigos Esto no os chivéis No os chivéis a nadie Que esto no vamos a entrar hoy Entraremos el día En el próximo episodio Vamos a ver chavales Vamos a ver Que encontramos aquí Por favor Un caballo blanco Que ni uno Vale caballos Acabo de volver Donde estaba Ojo Ojo Epa 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 Son ovejas Pero bueno Ahí hay un caballo Amigos Allí hay un caballo Medio blanco Amigos Respiramos Este es marrón Pero aquel de ahí es blanco Estoy viendo uno a la derecha Y estoy nervioso Y no me quiero girar Y que no Llevarme una desilusión amigos No quiero Necesito que sea full blanco El caballo Para que sea mi perdigol Es blanco Con manchas Pero Y este perro Es lo que me faltaba ya Otro portal Otro portal Otro portal Lo que haga falta Claro que sí Claro que sí Of course yes Of course yes Of course yes Gracias Por todo amigos Yo lo agradezco Pero esto me lo voy a llevar yo Pero es que yo no he venido aquí A por el portal O sea Me he encontrado Tres portales Tres burros Una aldea 50 caballos 50 caballos ¿Y cuántos blancos chat? Ni un puto caballo Ni uno Lo veis ahí enfrente Justo delante Justo delante Me perdona Quinta hombre Me pica Creo que hay un caballo ahí enfrente Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir No quiero liadas Me cago en 10 Quitaba el veneno ya de la avispa ¿Por qué me estoy envenenando? Amigos Creo que está ahí Amigos Creo que está ahí Creo que hay un caballo blanco ahí No me lo creería No es blanco Definitivamente me O sea Me trolea el puto Minecraft Es Es Tiene manchas Nos lo quedamos como que es el blanco ¿Verdad? Este no es blanco blanco Esto es el más blanco que hay ahora en Minecraft Yo creo que sí Yo creo que es el blanco blanco Yo creo que sí que es el blanco blanco Perdigón indeplorable No hay más blanco que este Es el blanco amigos Es el blanco Es este Es este Lo he encontrado aquí ¿O no? No vas por culo de casa ¿O no? Es la actualización Dicen que es así Pues ya está Ya está Es este Es este La cosa es cual me llevo Perdigón es este Es el hijo que nació Tiene que ser este 100% Hay más blancos Se me está tildando el caballo ¿Es este 100%? ¿Lo hemos encontrado? Que sí chavales Que sí Pero para que sea el verdadero y único Perdigón Necesitamos que crezca Porque voy a coger al pequeño Hemos visto a su padre Hemos visto a su... ¡Ah! ¡Ah! El caballo es retarded Me voy a esperar hasta que crezca Me da absolutamente igual Voy a esperarme hasta que crezca Porque quiero el caballo Que sea este ¡Ah! Necesito una manzana, ¿verdad? ¡Ahí está! Chill, 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 chill Chill, chill Hay otra manzana para curarle Porque no tiene casi vida Cuidado que te caes Perdigón Perdigón Saca corazones 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 Mejores amigos Para siempre Perdigón Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para casa Chavales Para casa Para casa Para casita Venga Que os meten Pringao Vámonos 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 Salta Perdig Ahí está Nos vamos Nos vamos amigos Necesitamos un yunque ahora Vamos a ir a por el yunque Vámonos Que seguimos Vámonos Que seguimos Amigos Conseguirá Perdigón Jesucristo ¡No! ¿Quieres salir del agua el caballo? Ya os dije yo también Que este caballo Estaba hecho para mí Somos los dos igual de inteligentes Igual de listos Vale Perdí Hay que llegar a casa Colega Hay que llegar a casa Para, para, para Ojo, ojo 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 Que busteas Perdigón Vale Tira Tira tu palante Tira tu palante Tira tu palante Perdí Tira tu palante Perdí Tira tu palante Perdí Thank you very much Thank you very much Era imposible subirlo A la barca ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Se nos queda Perdigón A ver No, no Pues no me jodáis ¿Cómo se va a poder? No se puede Es imposible Empujándolo Si se puede Somos Jesucristo Tira, tira Tira la barca No se puede Hay que dar toda la vuelta A nosotros Por esta zona de aquí Tenemos que dar toda la santa vuelta No vuelvas aquí Vamos a ver 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 No tengo cuerda Chavales No tengo cuerda Hay que dar toda la vuelta Perdí Hay que dar toda la vuelta Yo sé que esto es una putada Lo sé Lo entiendo Lo entiendo Yo lo entiendo Hazme caso Lo entiendo Pero 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 hay que darla Hay que dar la vuelta Perdí Vamos chavales Por la orilla Venga va Que llegamos Vamos Vamos Perdí Vamos Perdí No me lo estoy ni creyendo No me lo estoy ni creyendo Que nos haya salido bien No me estoy creyendo Que nos haya salido bien Nos ha troleado el juego Hasta el final Dale perdí Vamos para allá Vamos que llegas Tira que estás en la isla Tira perdí Tira que te me ahogas Vamos 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 Amigos Llega perdí Ahora casa Vamos Sí señor Sí señor Sí señor A ver perdí Yo entiendo Yo sé que no te va a molar Vale Yo sé Lo entiendo Sé que no te va a molar Pero vas a tener que vivir con los pollos Lo siento mucho Brother Me voy A casa del pequeño pit Voy allí perdí A ponerte nombre a la etiqueta Quédate ahí No te vayas Ahora vuelvo Let's go Let's go Let's go Vamos a casa al grep Vamos a pillar el yunque Vamos a poner en esa etiquetita El nombre que queremos ponerle Ya sabéis You know Perdígon is back Y perdígon amigos Va a estar el día de hoy Bueno vamos aquí Vamos a casa al grep Vamos a pillar el yunque ¿Dónde tiene el yunque este señor? Grefius Solo vengo al yunque Yo no robo Yo no robo Aquí tiene la mesa Amigo mío Solo tú encuentras leña Hecho amigos It's done It's done Ahora tenemos que volver Y se la ponemos a perdí Oh el tío Este de las llamas Que es muy pesado Este señor Si lo mato Me da Si lo mato Me da las cuerdas Me lo he llevado ¿Me vas a disparar o qué? Vamos Un arriendo Para perdígon Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Amigos Hay otra No, no la he visto Solo ha salido una Hay otra más Da igual Con una suficiente I'm here perdí Pequeño perdí Pequeño perdí Bienvenido a la familia Perdígon Voy a hacerle que duerma Con los pollos Aquí dentro Qué liada Yo me despido Aquí subido Un perdígon Muchas gracias a todos Por haber visto Este directo Este episodio De Calvaland Amigos Espero que os haya molado Después de todo Hemos conseguido La leyenda de perdígon Sigue viva Gracias a todos Los que os suscribís Y le he reventado Al botón derecho ¡Gracias!